¿Qué pasa? Atentas, no sabéis lo que acabo de oír. ¿Qué has oído? Nuestros chicos estaban haciendo planes. Estaban hablando de cosas a escondidas, hirriéndose mucho. ¿Y? Estas no se van a reunirse. Es el miércoles sagrado. Me estoy poniendo roja. Murat, dice que le gustan más naturales. No entiendo que busque a otras. ¿Sí? Qué poca vergüenza. Todos son iguales. Ashley, a Doruk le gustan... los muslos llenitos. Debería sentir vergüenza de sí mismo. Y Peck, perdóname, cielo, pero... voy a buscarle a Kerem. Pechugas muy grandes. Mi punto de visarazo que te... Van a pasar muchas cosas. Por eso me ha tratado así, Kerem. Son unos casanovas. No tienen educación. Ni vergüenza. Vamos a hacer algo, ¿verdad? Por supuesto. Ahora mismo voy a llamar al amante de las pechugas grandes a Kerem. Y yo hablaré con Doruk como amiga. Para... intentar hacerle hablar a ver qué dice él al... Respecto. Buena suerte. Os dejo. Gracias. Vamos por allí. Hola. ¿A qué piso vas? No voy a ninguno. ¿Qué haces? Tienes claustrofobia. Eso no me preocupa. Nada ahora. Dijiste que no me pasaría nada. Así estabas tú. ¿Sigue siendo así? ¿No ha cambiado nada? Dime lo que tratas de decir. ¿No ha cambiado nada entre nosotros? ¿Verdad que no, Murat? Sí ha cambiado algo que te quiero más cada día. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Vamos a quedar esta noche? ¿O tienes algún otro plan? Si lo tienes, ¿cuándo y con quién resumiendo? ¿Qué vas a hacer esta noche? Antes de preguntarle algo, debes responder a mi pregunta. Deja de hacer tantas preguntas y disfruta de este momento, ¿vale? De repente, en mi entrada, doctor. No, no, no.